Ayer recibí una carta por el correo temprano En esa carta me dice que cayó preso mi hermano Y sin lágrimas, sin penas, por la calle lo arrastraron La carta dice el motivo por la que cayó Roberto Haber apoyado el paro que ya se había resuelto Ay, si eso es un motivo, preso también voy sargento Sí, 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 sí Así, sí, sí, sí Gracias por ver el video